Mi nombre es Mónica Revinsky, hace bastante tiempo investigo en la fusión entre el teatro y la danza y que tiene que ver con buscar que eso sea llevado a la escena y sobre todo con decires a partir de lo artístico que hay temas que me interesan, sociales y problemáticas que nos involucran a todos. Ser jurado en Abre Caminos es una experiencia fuerte porque si es por mí ganarían todos. Competir en el arte es complicado, es difícil de evaluar, solamente podemos organizarnos en evaluar cuestiones técnicas para poder a partir de ahí tomar decisiones. ¡Gracias!